¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta. Hoy les quiero hablar de uno de los perfumes más vendidos de Más Que Milano. Quédense conmigo. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy Javier. Hoy quiero hablarles de Dolce Aqua de Más Que Milano. Es este perfume que acá está a modo de muestra. Este es un perfume que tiene una salida muy floral, quizá muy femenina. Tiene una onda como a perfumería francesa clásica. O sea, imagínense, tipo los perfumes antiguos de Chanel, el famoso Chanel No. 5 o algunos de los perfumes de la línea exclusiva, de la LESA Exclusive. Como esa onda de perfume de Chanel de señora, de perfume como medio viejo. Puede oler a señora un poco si no estás demasiado familiarizado con este tipo de olores. No es un perfume nada moderno, sino es un perfume que tiene una onda más bien clásica. Ahora, esto no es algo malo, en realidad. Es una tendencia de la perfumería o es una vertiente de la perfumería. Esta fragancia a mí me dio la impresión. Recién me la apliqué como a flores y también un poquito como a esta agua que queda en el florero en donde pones las flores que se empieza a oler como medio rancia, medio pasada. Tiene un poco de esa onda. Proyecta muy bien durante las primeras horas de uso y la longevidad es tremenda. Dura más de 12 horas en la piel. Ustedes se lo ponen. Señoras, señoritas, si les gustan los perfumes florales, esto se lo ponen. Y les va a durar más de 12 horas en piel. Y bueno, ustedes saben que a mí no me gusta demasiado. Recién pruebo los perfumes o cuando los estoy a lo mejor estudiando. Yo diría disfrutando. No me gusta demasiado mirar las notas que tienen. ¿Por qué? Porque así no me meto en la cabeza a qué va a oler el perfume, sino que prefiero disfrutarlo. Como les digo, a mí me huele a flores. Y son unas flores muy naturales. Se siente mucho la calidad. Dista mucho de la perfumería de catálogo, de la perfumería de celebridades, de la perfumería de diseñador. Se nota que tiene una calidad, unos compuestos que si bien pueden llegar a ser no necesariamente naturales. Son compuestos que te dan una calidad que realmente se siente y que realmente te comunica y te evoca flores reales. En el secado a mí me dio la impresión de que tenía unas notas medio cremosas. Es como una especie de olor de crema, de leche, como con vainilla, como con azúcar, como con dulce. O sea, imagínense a lo mejor como si ponen a hervir leche que se empieza a sentir ese olor como cremosito. Y les polvorean un poquito de azúcar en polvo. O también puede tener una onda como a leche condensada también. O sea, tiene ese aspecto como láctico, dulzón, interesante, realmente cremosito. Y eso me parece que está ahí para darle cuerpo y un poco elevación y soporte a esas notas florales. Para que no se quede el perfume en unas notas florales. Sino que les dé como un apoyo y las haga elevarse un poco. Ahora, les quiero contar ahora sí las notas que lleva este perfume. Tiene notas prominentes de lirios, de mimosa, de rosa. También tiene notas de almendra, de benjuí, de cedro, de azafrán y de almizcle. Entonces, evidentemente hay muchísimos florales, esos lirios, esas rosas, esa mimosa. Que son realmente el corazón de este perfume. Pero en el fondo está ahí esa almendra y ese benjuí que da como ese toque dulce y cremosito para darle cuerpo. Y muy en el fondo, muy en el fondo, está el cedro. Que es como una madera muy, muy sutil. Que realmente no se siente. Que realmente no les va a dar una onda de perfume masculino. Y obviamente un toquecito de azafrán y de almizcle para darle como ese cuerpo y esa sensualidad al perfume. Estas son notas que conectan mucho con el olor corporal. Que son atractivas finalmente, que están ahí. Para que los perfumes sean atractivos para el cuerpo, para el sexo opuesto. Ahora, es un perfume masculino, femenino. ¿Para qué lo recomiendo? La casa lo anuncia como un perfume netamente femenino. Entonces nuevamente te repito, si eres amante de los perfumes florales, esta es una muy, muy buena opción. Si te gusta esta onda de la perfumería clásica, de los Chanel clásicos, de los Dior clásicos. Es una muy buena opción también con ingredientes de altísima calidad. A mí me parece que tiene un parecido con Diaghilev de Roger Parfums. O a su vez también con Mitsuko de Guerlain. Entonces si han probado a lo mejor ese Guerlain, ese Mitsuko, tiene la posibilidad de ir a una tienda. Pidan que les den a oler ese Mitsuko y se van a poder dar una idea a qué huele este Dolce Aqua de más que Milano. En cuanto a proyección, proyecta bastante bien. Proyecta yo creo que unos 2 metros más o menos en las primeras horas. Es un perfume que no requiere demasiado calor corporal para estar proyectando. Yo creo que tiene que ver precisamente con tantos florales que son unas notas muy volátiles. Entonces va a estar proyectando. Longevidad nuevamente más de 12 horas. Súper longevo. Si están buscando un perfume que realmente les dé buen, buen, buen valor por el dinero que han pagado. Esta es una muy buena opción. ¿Te lo recomiendo? Sí. Solo si te gusta la perfumería floral. Si eres mujer, este es un perfume que yo creo que si no es que debes tener, lo debes probar por lo menos en la vida. Y estoy seguro que te va a encantar. Y si eres hombre, pues lo tienes que llevar con muchísima, muchísima confianza. Y si realmente buscas un perfume extremadamente masculino, no es la opción. Tiene un precio de 365 euros por 100 mililitros. Y yo creo que ese precio refleja la calidad de ingredientes que tiene este Dodge Aqua de Más que Milano. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Adiós chicos.